¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal y cómo estáis? Espero que seáis haciendo bien. Me vamos a comentar antes del capítulo número 11 de Songland de Ska. El último capítulo acabó y estaba todo emocionante, todo divertido. Fue tranquilo. ¿Hasta qué? ¿Qué pasó? Claro, consiguieron la miel, la estrategia de la miel. Recordó a Omar y todas esas cosas. Consiguieron un panel de miel para algo dulce. Y después fue... ¿Cómo me acuerdo? Ah sí, después quería... Sentía mal este... ¿Cómo se llama? Sion sentía mal porque no podía hacer casi nada. Era como casi que no podía hacer nada. Además se podía ayudar. Bueno, ¿qué pasó? Básicamente Omar se lleva a Sion a pescar. Claro, y Sion está distraída. Yo no entiendo por qué hay gente que echa la culpa a Omar. Vale, en cierta parte tienen culpa a Omar porque no la estuvo vigilando ya que ella no es experta en esto. Es la primera vez o muy pocas veces va con Omar a pescar. Ahí es verdad. Pero tampoco es para echarle la culpa a Omar de que dice que ahora ha perdido su culpa de Omar, que Sion se haya perdido. No es su culpa. En cierta parte sí, pero en cierta parte también es culpa de Sion por el simple hecho de no estar atenta, de estar distraída. Mirando el agua todo el rato a ver que no la juzgo. Porque si quieres pescar con esas herramientas, pues obviamente tienes que estar atentos al agua. Pero también tienes que mirar de vez en cuando para dónde va la corriente o dónde estás. Porque es que si no, no tiene sentido. Y bueno, en fin. Y dando la crítica, todo eso fue ferida hasta ese momento. Que todo se entraba en pánico. Ahí se entra en pánico Omar cuando se va a la piedra más cercana, bueno, a la piedra más alta para ver dónde estaba. No estaba. Estaba en fondo, un fondo de mar largo, intenso y no estaba ahí. En fin, bueno, fue un poco duro, pero en fin, vamos a comentarlo. Pone absolutamente ayuda. No sé si se llama, sí creo que tiene otro nombre, pero bueno. Bueno, hay otras personas que están molestas por el hecho de que Murasarquine ha estado puesta la corriente en alta mar. En tal situación, hace un nuevo calamar y persiguelo. Su padre lo golpeó diciendo que mi vida es la máxima prioridad y se dirigió a rescatarla. Pero en este vasto océano no pude encontrar el sonido púrpura. Parece que todo se ha agotado, pero de repente recuerda las enseñanzas de mi padre. Vale, aquí vemos aquí a Omare. Te diste, bueno, seria. Porque ella misma asume la responsabilidad y ahí, claro, es verdad, asume la responsabilidad de que es su culpa de que Sion se haya perdido. Asuka está preocupada y, bueno, me imagino que Asuka está diciendo que si puede ir a ayudarla a algo, no sé. Mosuko, ¿cómo se llama? Suyo. Suyo Motso. Mosuko, vale. Sabe triste. Literalmente triste. No puede vengar tampoco. Omare está decidida 100%. Bueno, obviamente está decidida, pero está al máximo de que va a encontrarla. De que va a ir a salvar a Sion. Y me encantan las escenas que han puesto, las ships que han puesto Yuris que ponen Sion con Omare. Y yo digo, bueno... Bueno... En fin. También dicen, con Asuka hace buen Yuri. Con la otra, bueno, no mucho, pero sí. Así. Pero bueno, en fin. Vamos a ver avances en Anime IT. Anime IT, Anime, Anime, Flev. Y después en YouTube. Así que, vale, disfrutad. Vale, espere. Son segundos, así que no va a... No, en el siguiente en YouTube es mejor. Aquí estamos viendo a Sion llorando, obviamente se da cuenta ya. Se da cuenta ya que está perdida. Ya está llorando, obviamente. O a lo mejor es una imaginación de... De Omare de cómo está Sion ahora mismo, no sé. O de cualquiera de Asuka o de Motsuku, de cómo estaba la animación. Bueno, en el próximo episodio os juro que la rescataré. Aquí estamos viendo a Motsuku. Ahí está sonriendo, está como sonriendo, ¿no? Omare, grabar 100%. 100% convencida de que ha encontrado. Y la va a encontrar, la vamos a encontrar. Casi ha cierre, pero no. Mejor que no. Y si estoy grabando el martes. Ya lo he dicho en el día anterior. Bueno, esto lo veréis. Ah, sí, lo he sabido. Ahí también, es verdad. Bueno, pero lo dije que... En fin, vamos a ver el avance de Motsuku en YouTube. Así que vale, disfrutadlo. ¿Sabes quién? ¿Alguien no ha visto y lo voy a ver? ¿No lo haré? ¿Alguien lo haré? Oh. ¿Qué es el momento? El siguiente, el 111 de Cácer. Jehová. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!